Muy grato de estar presentes aquí en la continuación de esta reunión que iniciamos el 27 de agosto en la Gobernación Arequipa con las seis asociaciones de camaroneros. Nos han hecho llegar una propuesta a ellos de intervención desde el gobierno regional de seis puntos. De esos seis puntos, cinco lo hemos asumido directamente como gobierno regional. Uno no está al alcance de nuestras competencias, como es el tema de la compensación económica. Vamos a hacer las gestiones ante el Ejecutivo Nacional. Pero sí, definitivamente se va a desarrollar un programa muy potente vinculado al repoblamiento del camarón. Vamos a instalar los laboratorios en los ojos o manantiales de agua para poder tratar el análisis correpotente y poder desarrollar también los proyectos productivos a través de la escuela de emprendedores, de los talleres de emprendimiento que permitan trabajar estos proyectos productivos y de hecho darle toda la asistencia técnica, no solamente para el proceso productivo, sino también para la comercialización y ubicación de los mercados. Adicional a ello, definitivamente también es importante destacar la voluntad que tienen los propios hermanos camaroneros de articular un conjunto de intervenciones, diríamos nosotros, desde los tres niveles de gobierno con el Ejecutivo Nacional, gobierno regional y gobiernos locales, relacionados, por ejemplo, que de una vez por todas se cambia la categorización del agua de nivel 3 a nivel 1 para consumo humano y de hecho que en esa perspectiva es muy importante este tipo de compromisos, como es por ejemplo también de una vez constituir el Consejo de Cuenca del Valle de Río Tambo que permita la intervención directa de los involucrados. Nosotros lo hemos agendado en los cinco puntos, ya es un tema que, dicho sea de paso, lo hemos designado nosotros como responsables de toda esta coordinación entre el gobierno regional y los hermanos camaroneros al señor gerente regional de producción, al magíster David Vela Kiko. Él es el responsable para que asuma estos compromisos y cumplamos en la línea de tiempo establecido. Gobierno Regional de Arequipa. Cambio y desarrollo.